Buen quiere ser youtuber entonces se compro el micrófono popular ¡Ay cocheco! ¡Ay si! ¿Qué hueé? ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Te metes mal! ¡Fun! ¡Clipea esa hueá! ¡Fun! ¡Clipea! ¡Porfa! ¡Fun! ¡Clipea hueé! ¡Que hueé! ¡Está llerando hueé! ¡Que hueé! ¡Fun! 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 ¡Fuda es la hueá! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Déjame pasar! ¡Mira puta de louis que es lenta por ustedes putos! ¿Por qué no estoy junto a ustedes? Porque de que te atreva. Voy más rápido.